Buenas tardes. Cerramos con esta intervención lo que podíamos considerar la introducción a la historia del monasterio, pero es que era necesario colocarla en un momento histórico, sobre todo en el entorno que le rodeaba. Por eso habíamos quedado en la corrupción, en el reinado de Vitiza, y por esa corrupción pues estalló la ira de Dios y apartó de la presencia de su majestad la gloria de los votos. En este sentido, no se quedaron ahí las intenciones. Incluso se llegó a culpar a los judíos de Toledo de esta situación, en un claro precedente del antisemitismo manifestado con su crudeza en el siglo XV, como tendremos ocasión de ver en un momento posterior. Los argumentos que se utilizaban es que estos, los judíos, les habían dicho a los aracenos que los cristianos de la ciudad se marchaban a las afueras de ella, a la iglesia de Santa Leo, Cadia, extramuros, a oír misa el día de Ramos. Los musulmanes salieron, los atraparon a todos, causaron muchos muertos, y eso hacía pensar o hacía concluir que así se perdió Toledo, y con Toledo se perdió España. La dominación musulmana de Toledo supuso, pues, desde un punto de vista ideológico, una traba para la recuperación de ese mítico reino visigodo que pretendían tener como ejemplo los reyes cristianos, era un obstáculo a superar en el vínculo que se buscaba entre un pasado entendido glorioso y un presente que quería alcanzar la misma gloria. Por ello, los cronistas medievales, en muchos casos, si no omiten estas referencias, pues, dejan, como en un segundo plano, esta etapa de la historia toledana, para centrarse en la época visigoda, idealizándola desde luego. Por eso es tan importante los estudios modernos que vienen a colocar, podemos decir, si no las cosas en su sitio, si ofrecer otro panorama u otras opiniones que pueden servir de base para construir el mejor futuro para la España de hoy. No obstante todo esto, durante la etapa musulmana, Toledo siguió conservando un cierto prestigio porque se la seguía llamando la ciudad de los reyes. Aunque, desde cualquier punto de vista que se mire, este título solo podía considerarse como una preeminencia honorífica. De hecho, lo más relevante de la historia andalusí de Toledo es su carácter rebelde frente a los poderes exteriores que pretendían controlarla, al menos hasta que fue sometida con la llegada del califato cordobés. Algunos autores, por esta causa, la han considerado como el núcleo urbano más activo del país, sacudido por continuas revueltas y siempre propenso a la secesión. Esto, como tendremos ocasión de ver en su momento, se repetiría en el siglo XV y ya en periodo cristiano, frente a los monarcas de Castilla, sobre todo a Juan II y a Enrique IV. Si alguno de ustedes siguió en su momento el breve bosquejo que hicimos sobre la vida de Álvaro de Luna, se constata precisamente todo esto. Porque los cronistas cristianos siempre incidieron en esta actitud pues para salvar el pasado glorioso de la urbe y en realidad de los 327 años que duró lo que ellos consideraban la ocupación musulmana, al menos 164 fueron de rebeldía. Pues hubo nada más y nada menos que hasta 23 rebeliones, siendo la etapa más autónoma la que fue desde el año 881 al 932 y luego de total independencia durante el periodo comprendido entre 1009 y 1085. Esta actitud rebelde desapareció al menos temporalmente con la subida del trono de Abderraba III y la formación de califato, si bien el sometimiento de la ciudad no fue nada fácil. Precisamente por esta causa, la dificultad para someterla, el califa consideró su victoria como su hecho más glorioso. No hay que olvidar que mientras todo esto sucedía se iba conformando un núcleo de resistencia frente a los musulmanes en los territorios del norte que poco a poco tomará fuerza, sobre todo después de la mítica batalla de Covadonga. Vamos a dejar aquí esta breve introducción para centrarnos en lo que Fray Bernardino de Sandoval nos cuenta sobre la fundación del monasterio. Tenemos los trabajos interesantísimos realizados sobre este tema los cuales nos van a servir de base para nuestra modesta divulgación. Que tengáis buena tarde.